Música Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios Por la sonrisa inspirante de los niños Te doy mil gracias Te doy mil gracias Por esa paz que tú me das Mi gran amigo Te doy mil gracias Porque a pesar de ofenderte me has amado Por perdonar día a día mis pecados Te doy mil gracias Te doy mil gracias Porque yo habito al amparo de tu mano Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña Y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana Te doy mil gracias Te doy mil gracias Porque tu ayuda me es posible a todas horas Por la esperanza que brilla en cada aurora Te doy mil gracias Te doy mil gracias Te doy mil gracias Y tú me ayudarás Y tú me ayudarás Y tú me ayudarás A caminar sin tropezar Hacia el mañana Te doy mil gracias Te doy mil gracias Te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montañas, y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Cristo, te doy mil gracias por todo mal que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada atardecer. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer. Por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada amanecer. Amanecer Amanecer Gracias.